Hola, bienvenidos a este canal Jardín y Huertos. Yo soy Hildegard. Hoy, pues, el video de hoy va de limpieza, ¿verdad? De limpieza, de darle cariñitos al huerto. Voy a grabar y no sé cuándo voy a poder subir este video porque te cuento que mi internet es una calamidad. Bueno, de hecho, ahorita no tengo, de plano no tengo internet. Así que no sé cuándo voy a poder subir este video. Es una cosa muy terrible. Pero, por eso también no había grabado. Pero dije, ¿sabes qué? Graba. Graba y ya luego veremos cómo le hacemos. ¿Verdad, negrito? Decía que hoy nos acompaña el negrito. ¿Verdad, negrito? Miren qué guapo que es él. Muy guapo. Así es. Bueno, pues así. Entonces, ya sabes, aquí con las hojas. Así que vamos a recoger hojas. Vamos a poner más tutores, que aquí ya puse unos cuantos. Ahí va la lufa. Mira qué hermosa la lufa. Y vamos a limpiar un poquito aquí los caminitos también de hojas, de hierbitas. Vamos a quitar estas tablas de aquí que llevan años ahí y que eran las que iban acá adentro. Pero aquí adentro puse esos maíces. Ay, mi sombra. Perdón. Perdóname. Perdóname. Esos maíces. Que yo y el maíz, pues tenemos todo un problema, ¿verdad? Porque no se me da el maíz. Crece, pero no da maíz. Mira, como ese que está ahí. ¿Ya viste? Hoy con la sombra, de veras, es una cosa... Como que no escogí un buen momento para grabar, ¿no? Con el sol. Pero es que ahí también está rico andar aquí afuera ahorita que está el sol. Porque con el forito, este solecito, se disfruta. Bueno, ¿ves? Ahí está, míralo. Está chiquito. No se ha terminado de formar el maíz. Entonces, así yo y el maíz. No sé qué onda. Pero lo vamos a seguir intentando, ¿verdad, negrito? Que sí. Que no nos rendimos ante nada. Obvio que no. Obvio que no, negrito. No, obvio que no. Mira, no. Es que te digo. ¿Ve? Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ay, qué ojos. Qué ojos tan amarillos. Qué ojos, qué ojos. Sí, señor. Sí. Bueno, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Sí. Como que me hago. Pues aquí ya quedó todo limpio. Mira qué sol. Un solazo. Qué bueno. Qué bueno que salió el sol porque hacía frío. Ahí se oye un ruido, perdón, de la moto que va por allá, por la calle de allá atrás. Pero bueno, mira. Ya quedó. Qué lindo, ¿no? Ay, se ve súper lindo así. Creo yo. Sin hojas. O sea, con hojas me gusta. Pero es hojas o pasto. Una de dos. Bueno, pues aquí ya limpié este rollo. Aquí en esta mesa solamente dejé... Bueno, me falta limpiar la mesa, pero tiene unas manchas que ya no salen. Ay, ahí estamos a contraluz. Y aquí dejé nada más mis suculentas, mi semillerito de suculentas. Bueno, no sé cómo llamarle porque todas esas nacieron de hoja, no de semilla. Ahí van, míralas, qué hermosas. Qué rápido se reproducen estas. Súper rápido. Pero bueno, ahí esas se quedaron ahí. Acá, bueno, aquí ya limpié un poquillo los pasillos. Y por allá también. Bien, estos tutores ya los había puesto. No los puse hoy, pero pues ahí fui enredando un poquito más. Sobre todo las hipomeas. Y ahorita voy a ver si necesito poner... Necesito poner más. La lavanda. Lavanda, saluda. Que tú eres famosa aquí. Mírala qué bonita su flor. La famosísima lavanda. Y por acá puse los semilleros. Aquí antes yo tenía los semilleros. Y en un momento los quité. ¿Por qué los quité de aquí? Porque vino la temporada de lluvias muy fuertes. Y entonces pues no se podían quedar aquí los plantines, ¿no? Plantines más bien son estos. Algunos sí nacieron aquí. Y otros nacieron en recipientes más chiquitos. Y los trasplanté a estos más grandecitos. Esta albahaca, por ejemplo, obviamente la sembré ahí directo. Pero esos tomates y estos de acá nacieron en semilleros de cartoncito. Y los pasé para acá. Bueno. Acá ya también quedó limpio. Es la entrada del estudio. Me hace falta darle una pintadita aquí a la terraza, al deck del estudio. Y por acá. Estos tapetes están ahí para que no crezca tanto la hierba. Y yo creo que voy a venir a poner grava. Pero bueno, por lo pronto esos tapetes están ahí. Aquí tengo que venir a trasplantar más cosas. O sembrar. Me hace falta lechugas. Apenas están unos semilleros que hice de lechugas. Ahora sí me atrasé un montón con las lechugas. Entonces, bueno. Aquí yo creo que voy a venir a poner lechugas. Y acá acaban estos tomates. Que necesitan, esto sí, un tutor. Así que eso es lo que yo creo que voy a venir a hacer. Aquí este tomate va súper lindo. Ya tiene sus florecillas. Y las hipomeas. Y por acá los girasoles. Esa cama es prácticamente de girasoles. Bueno, pues así. Ahí está el solecito. Ah, espérame. No es mi sombra. Perdón por la sombra. Perdón por la sombra. Acá también puse otros semilleros. Esta albahaca. Que creo que es ahorita la única albahaca que tengo en plantín. Las demás están por ahí en el huerto. Por aquella cama de cultivo. Por ahí hay albahacas. Por allá en aquella también. Y en el huerto de enfrente. Y acá otro tomate. A ver. Ay, mi sombra. Creo que más bien voy a grabar en un ratito más que cambie el sol. Porque estoy bien a contraluz. Sí. Yo creo que eso vamos a hacer. Está bien fuertecito el sol. Así que me voy a tomar algo para refrescarme. No tengo cerveza. Mala onda. Pero bueno, aunque sea una limonada o un agüita. Este, o algo porque sí está fuertecito el sol. Y ahorita regresamos a que te muestre cómo quedó. Si meto tutores y eso. Mira el girasol. Ay, qué bonito que está. Qué color, ¿no? También está contraluz. Así que ahorita que cambie un poco la luz. Vengo y te lo enseño. Así vamos por acá. Este tomate yo. Ay, ya me voy. Ya me voy y no me voy. Mira estos. Ahí van, ahí van. Este también yo creo que necesita un tutor antes de que esta ramita se rompa. Aquí le quité un poco de hojas porque me dio miedo que le fueran a dar hongos. Este es el primer tomate que no puedo desde chiquitito. Y yo siento que creció más. Ahorita ya lo podé, obviamente, ¿verdad? Pero al principio no lo podé. Entonces, bueno, voy a ver, ¿eh? Porque si veo que crecen mejor sin podar, igual y empiezo a hacer eso. Claro que cuando viene la humedad, el sol y la lluvia y mucho calor y mucha lluvia, toca podar porque si no, pues se llenan de hongos. Ok. Esa negra ladrando. Ay, qué bárbara. Esa negra es una consentida, no te creas. Vamos a tomar algo y ahorita regresamos y te muestro un poquito más a detalle cómo quedó todo. Y así en el contraluz. Pero vamos muy bien, creo. Pues ya se metió el sol. ¿Cómo ves? ¿Verdad, negrito? Hay silencio. Los pájaros. Bueno, un poco de perros ladrando por allá, pero eso es inevitable. Qué linda tarde en un negrito. Claro, para relajarse aquí en el huerto. Sí, ¿quieres decir algo? Él casi nunca habla, así que cuando habla, hay que ponerle mucha atención. Bueno, antes de que nos enseñe su parte más noble, te voy a enseñar cómo quedó todo por acá. Como que anda un perro suelto por allá atrás, por eso andan aquellos alocados. Ah, nos quedamos que íbamos a ver el girasol, ¿no? Ahora sin el solazo que estaba hace rato dando contraluz. Mira qué hermoso. Digo, no tengo mucha luz porque como quiera que sea, estamos un poquito a contraluz, pero bellísimo él. Ahí está. Y por acá, pues, en realidad agregué pocos tutores más. Aquí puse un par de cuerditas más para las hipomeas. Y, oye, el negro sí de veras le está quitando el protagonismo al pinti. El pinti ni se ha aparecido por acá. Acá puse también esta cuerdita porque aquí viene esta hipomea que viene desde acá. Acá esta cama va bastante bien, llena de cineas. Es la que te enseñé, la vez, el video pasado de los colores. Oye, esos perros, cómo me choca cuando se ponen así de insoportables. Entonces, todos mis plantines, más cineas para allá. La cama que creo que mejor va es esta, que también tiene sus cineas. La de las coles moradas. Y la lufa, que es esta que te enseñaba hace rato, que va por acá. Y, bueno, la cama del perejil, que es ella, es eterna, ¿va? Yo le corto y le corto perejil y ella sigue y sigue dando más. Con sus cineas también. Así que yo creo que mañana nos va a tocar dar una podadita. Aquí sacar, que yo he estado sacando bastante, pero sacar más apios. Comer más apio, del que ya he comido. Y podar un poquito el perejil por abajo, yo creo. Y ver si puedo hacer algunos trasplantes de esto que está por aquí. Entonces, bueno, eso vamos a hacer yo creo que mañana. Así que ojalá que mañana también me acompañes. No sé cuándo voy a poder subir video porque en internet, ahorita de plano no tengo ni teléfono. Con eso te digo todo. O sea, no hay ni línea. Está muerto el teléfono. Así que, bueno, me disculpo de antemano si tardo mucho en subir video. Yo voy a seguir grabando y voy a ir guardando. Ay, esos perros. Voy a ir guardando los videos para que en cuanto tenga internet pueda subirte todos los videos atrasados, ¿verdad? Y espero que sea pronto. Bueno, pues así las cosas por acá. Si te gustó el video, pues dale a like, coméntame, suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y nos vemos muy pronto. Negrito, despídete, negrito. Chao.